La joven está pronta a cumplir la mayoría de edad. La familia real está expectante por la mayoría de edad que cumplirá la princesa Leonor el último día de octubre. Es que no es un cumpleaños más sino es el que dará comienzo a su vida pública como heredera de la corona de España y está marcado por una serie de acontecimientos que harán de esos días un momento muy especial. En principio, la primogénita del rey Felipe deberá jurar la Constitución. Se trata de un acto lleno de formalidad que se llevará a cabo en una sesión solemne del Congreso y el Senado en el Palacio de las Cortes. Allí, la princesa Leonor estará acompañada por sus padres y su hermana, la infanta Sofía, que viajará desde Gales, donde está haciendo el bachillerato internacional en el mismo lugar en el que estudió la heredera del trono. Luego, todos ellos se dirigirán hacia el Palacio Real donde la princesa de Asturias vivirá un momento muy emocionante. Es que la princesa Leonor recibirá de manos de su padre, el rey Felipe, el collar de la Orden de Carlos III. Más allá de ser una pieza histórica, lo importante es lo que representa, que a partir de ese momento, la joven está preparada para ponerse al frente de la corona en el caso de que sea necesario. La primogénita del rey Felipe deberá jurar la Constitución dado que será un día que España recordará para siempre. La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre acuñará una moneda conmemorativa con la efigie de la princesa Leonor en solitario. A un precio de 40 euros, se piensa poner en circulación aproximadamente un millón de piezas. Se supo que la imagen que se verá en la moneda ha sido tomada por el fotógrafo de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre en el Palacio de la Zarzuela en la última Semana Santa, aprovechando que había regresado de Gales para pasar esa fecha tan señalada en familia. De hecho, se ve a la princesa Leonor con un aire natural y sin...